Pinta tu cara, pinta, ya se escucha la batucada de mi carnaval. Pinta, pinta bien tu cara, pinta, que el carnaval aquí no para. Pinta, defiesta tu cara, pinta, ya se escucha la batucada. Pinta tu cara de magia, mi ritmo contagia, canarias te llaman el carnaval. Cambia, y todo sonrisa, disfruta esta brisa, todos son colores para bailar. Pinta, pinta bien tu cara, pinta, que el carnaval aquí no para. Pinta, defiesta tu cara, pinta, ya se escucha la batucada. Pinta, la isla con flores, llena de colores, mi tierra se pinta con tu cantar. Quiero oír el sonido, sentirnos unidos, y ser los colores del carnaval. Pinta, pinta bien tu cara, pinta, que el carnaval aquí no para. Que el carnaval aquí no para. Pinta, defiesta tu cara, pinta, ya se escucha la batucada. ¡Pinta, tu cuerpo no quiere parar! ¡Muy! Llegó la alegría en carnaval, ¡Muy! No quiero sentirte parar, pinta colores pa' verte saltar. ¡Muy! El cuerpo no quiere parar, ¡Muy! Llegó la alegría en carnaval, ¡Muy! No quiero sentirte parar, pinta colores pa' verte saltar. Pinta, pinta bien tu cara, pinta, que el carnaval aquí no para, no para, no. Pinta, defiesta tu cara, pinta, ya se escucha la batucada. ¡Oe, oe, 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 canta, baila, muévelo! ¡Oe, oe, 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 canta, baila, muévelo! ¡Oe, oe, oe, oe!